¿Te has preguntado alguna vez cuáles son esos lugares secretos que, al tocarlos, provocan escalofríos en una mujer? Hoy vamos a explorar los lugares coquetos y sensuales donde a ella le gusta que la toquen. ¿Listo para aprender a acelerar su corazón con una suave caricia? Sumerjámonos y descubramos juntos estos tentadores puntos de contacto. 1. Acariciando sus labios. Muy bien, empecemos con un clásico. Rozar suavemente sus labios con los dedos puede ser increíblemente sensual. Imagínatelo, estáis sentados cerca, la conversación fluye y le rozas ligeramente el labio inferior con el pulgar. Es un movimiento sutil, pero créeme, lo dice todo. Sus labios son sensibles y están llenos de terminaciones nerviosas, lo que hace que este roce sea a la vez íntimo y electrizante. Además, es una forma estupenda de medir su interés. Si se inclina, vas por buen camino. Los labios son una puerta a una intimidad más profunda, así que acércate con ternura. No se trata sólo del contacto físico, sino de la conexión emocional que puede fomentar. La próxima vez, inténtalo y verás cómo se le iluminan los ojos. 2. Rastreando su clavícula. A continuación, la clavícula. Puede que no sea el primer lugar en el que pienses, pero pasar ligeramente los dedos por su clavícula puede ser muy seductor. Imagínatelo, estás en una cena a la luz de las velas y le recorres suavemente la clavícula mientras ella habla. Es un gesto sutil, pero poderoso, que demuestra que le estás prestando atención. La clavícula es delicada, y tu tacto puede crear una sensación emocionante. A menudo se pasa por alto, pero cuando la tocas aquí, es como encontrar un tesoro escondido. Además, es una zona que ella podría no esperar, lo que añade un elemento de sorpresa y excitación a tus caricias. Este movimiento es perfecto para establecer un tono romántico y demostrarle que estás atento a cada detalle. 3. Rozando el interior de su muslo. Esta es un poco más atrevida. Tocar ligeramente la parte interior de su muslo puede ser íntimo y sugerente. Imagina que estáis sentados uno al lado del otro y tu mano se mueve lentamente hasta posarse en su muslo. La clave está en ser suave y respetuoso. Esta zona es muy sensible y puede aumentar la excitación si se toca ligeramente. Se trata de crear expectación y mostrar confianza. Pero recuerda que es un movimiento poderoso y debe utilizarse en el contexto adecuado. Si ella se siente cómoda y te corresponde, esta caricia puede llevar vuestra intimidad al siguiente nivel. Es un delicado equilibrio entre ser atrevido y considerado, hacer que se sienta deseada y respetada al mismo tiempo. 4. Pasando los dedos por su columna vertebral. Pasando a la columna vertebral, deslizar suavemente los dedos por su espalda puede resultar muy íntimo. Imagínate una agradable velada en el sofá y tus dedos deslizándose suavemente desde su cuello hasta la parte baja de su espalda. Este roce puede ser increíblemente relajante y sensual y a menudo provoca cosquilleos por todo el cuerpo. Es una forma fantástica de crear una conexión profunda y hacer que se sienta apreciada. La columna vertebral es una parte central del cuerpo, y tocarla puede evocar una profunda sensación de cercanía. Este gesto no es sólo una sensación física, sino también una muestra de cariño y atención. Es una forma sutil de decir, estoy aquí y atento a tus necesidades. 5. Acariciando su espalda baja, la parte baja de la espalda es otro punto dulce. Una suave caricia aquí puede ser profundamente sensual. Imagina que la guías por una habitación llena de gente con la mano en la parte baja de la espalda. Esta caricia es a la vez protectora e íntima, y demuestra que eres atento y considerado. Es un movimiento sutil, pero puede hacerla sentir increíblemente especial. La parte baja de la espalda está cerca de su centro de gravedad, por lo que tu contacto con ella puede crear una sensación de conexión a tierra y seguridad. Además, es un toque versátil, puede ser juguetón, de apoyo o seductor, según el contexto. Así que no subestimes el poder de una mano bien colocada en la parte baja de su espalda. 6. Acariciando su cuello. Acariciar suavemente su cuello puede ser un gesto muy sensual. Piensa en esos momentos tranquilos juntos en los que rozas suavemente su cuello con las yemas de los dedos. El cuello es una zona erógena que puede encender la pasión y hacer que ella se sienta deseada. Sé delicado, demasiada presión puede resultar incómoda. Un ligero roce es todo lo que necesitas para encender la chispa. Esta zona suele estar expuesta y ser vulnerable, lo que la convierte en el lugar perfecto para una caricia íntima. Además, es una buena forma de pasar a otros gestos cariñosos, como besos o susurros. La próxima vez que estés cerca de ella, prueba a acariciarle el cuello y verás cómo responde. 7. Pasando los dedos por su pelo. Pasar lentamente los dedos por su pelo puede resultar muy íntimo. Imagina que estáis abrazados en el sofá y empiezas a jugar con su pelo. Es un gesto reconfortante y romántico que demuestra afecto y cariño. El pelo es algo personal y tus caricias pueden transmitir muchas emociones, desde comodidad hasta deseo. Este sencillo acto puede hacer que se sienta mimada y apreciada. También es una forma estupenda de relajarla, ya que el cuero cabelludo está lleno de terminaciones nerviosas que responden bien a una estimulación suave. Así que, tanto si estás relajándote después de un largo día como compartiendo un momento tierno, no subestimes el poder de una suave caricia en el pelo. 8. Acariciando sus caderas. Una suave caricia en sus caderas puede ser muy sugerente. Imagínatelo, estáis bailando juntos y tus manos se posan en sus caderas, guiándolas suavemente. Esta caricia es íntima y muestra tu interés por una conexión física. Es un movimiento juguetón pero poderoso, que puede crear mucha expectación y excitación. Las caderas están cerca del centro del movimiento y el equilibrio del cuerpo, lo que las convierte en un punto muy íntimo para tocar. Tocar aquí puede crear una sensación de conexión y unidad, especialmente en un baile o un abrazo íntimo. Es una forma sutil pero profunda de demostrar afecto e interés. 9. Tocando el interior de su muñeca. Tocar ligeramente el interior de su muñeca puede ser muy sensible. Esta zona tiene muchas terminaciones nerviosas, y una caricia aquí puede ser sorprendentemente erótica. Imagina que la coges de la mano y tu pulgar roza suavemente el interior de su muñeca. Es un gesto pequeño, pero que puede crear una conexión profunda y enviar señales sutiles de tu interés. La parte interior de la muñeca suele estar expuesta y desprotegida, lo que la convierte en un punto muy vulnerable e íntimo. Tus caricias aquí pueden mostrar ternura y cuidado, haciéndola sentir querida y especial. Así que, la próxima vez que estéis cogidos de la mano, prueba a acariciarle suavemente la muñeca y verás cómo reacciona. 10. Tocándola bajo la barbilla. Levantarle ligeramente la barbilla puede crear una conexión íntima. Piensa en un momento en el que quieras captar toda su atención y le levantes suavemente la barbilla para mirarla a los ojos. Este movimiento es tierno y demuestra que estás plenamente comprometido con ella. Es un gesto dulce y romántico que puede profundizar vuestra conexión. La zona de debajo de la barbilla es sensible y está cerca del cuello, lo que aumenta la intimidad de esta caricia. Es una forma sutil de dirigir su atención hacia ti, creando un momento de profunda conexión y comprensión. La próxima vez que quieras captar su atención, prueba este suave gesto. 11. Tocando el interior de su rodilla. Un ligero toque en la parte interior de su rodilla puede ser muy sugerente. Imagina que te sientas cerca de ella y tu mano se posa casualmente en su rodilla, moviéndose ligeramente hacia adentro. Este toque es juguetón y puede crear expectación. Es un movimiento coqueto que demuestra confianza e interés. La parte interior de la rodilla es una zona sensible que responde bien a las caricias suaves, por lo que es un punto ideal para crear una sensación de intimidad. También es una buena forma de tantear el terreno y ver cómo responde a tus caricias. Así que, cuando te parezca oportuno, prueba a tocarle suavemente la rodilla y mira a ver a dónde te lleva. 12. Acariciando su mejilla. Una suave caricia en su mejilla puede ser muy tierna y sensual. Imagínatelo, estáis manteniendo una conversación sincera y le acaricia suavemente la mejilla. Esta caricia es íntima y demuestra que te importa mucho. Es un gesto cariñoso que puede hacerla sentir querida y adorada. La mejilla está cerca de los labios y los ojos, por lo que es un lugar muy personal y emotivo. Tu caricia aquí puede transmitir muchas emociones, desde consuelo hasta deseo. Es una forma sencilla pero poderosa de demostrar afecto y profundizar en la relación. La próxima vez que estés cerca de ella, prueba a acariciarle suavemente la mejilla y verás cómo responde. 13. Tocando sus tobillos. Un ligero roce en sus tobillos puede ser muy sugerente. Imagina que estáis relajados y tu mano roza su tobillo. Este roce es sutil, pero puede ser muy íntimo, insinuando una conexión más profunda. Es un gesto juguetón y coqueto que puede generar excitación. Los tobillos suelen pasarse por alto, pero pueden ser muy sensibles y receptivos al tacto. Tus caricias pueden crear una sensación de proximidad y expectación. Es una forma estupenda de mostrar interés y crear una conexión más profunda. La próxima vez que estéis juntos, prueba a tocarle suavemente el tobillo y verás cómo reacciona. 14. Tocando su bajo vientre. Una suave caricia en el bajo vientre puede resultar muy sensual. Imagínate un momento de intimidad y tu mano descansando ligeramente sobre su vientre. Esta zona es sensible y puede aumentar la excitación. Es un movimiento atrevido que demuestra confianza y deseo. El bajo vientre está cerca del centro de su cuerpo, por lo que es un lugar muy íntimo para tocar. Tu contacto aquí puede crear una sensación de calidez y conexión, creando expectación y excitación. Es un gesto poderoso que puede llevar tu intimidad al siguiente nivel. Así que, cuando sea el momento adecuado, prueba a tocarle suavemente el abdomen y observa cómo responde. Es una forma de demostrar tu afecto y, al mismo tiempo, de crear una conexión más profunda. 15. Acariciando la parte inferior de su muslo. Acariciar suavemente la parte inferior de su muslo puede ser muy íntimo. Imagina que estás sentado cerca de ella y tu mano acaricia suavemente su muslo. Esta caricia es tierna y sugerente, y crea una sensación de intimidad y conexión. La parte inferior del muslo es una zona sensible que puede responder bien a las caricias suaves, por lo que es un punto ideal para crear una sensación de proximidad. Tus caricias pueden transmitir afecto e interés, creando expectación y excitación. Es una forma sutil pero poderosa de profundizar la conexión. La próxima vez que estéis juntos, prueba a acariciarle suavemente el muslo y verás cómo responde. 16. Tocándola debajo de la oreja. Tocar ligeramente debajo de su oreja puede ser muy sensual. Piensa en un momento tranquilo juntos y roza suavemente la zona justo debajo de su oreja. Es un roce delicado que puede provocar un hormigueo en todo su cuerpo. Es un gesto sutil pero poderoso que puede encender la pasión. La zona de debajo de la oreja está llena de terminaciones nerviosas, por lo que es muy sensible a las caricias suaves. Tus caricias pueden crear una sensación de intimidad y conexión y generar expectación y excitación. Es una forma estupenda de demostrar afecto y deseo. La próxima vez que estés cerca de ella, prueba a tocarla suavemente bajo la oreja. 17. Pasando los dedos por su mandíbula. Pasar ligeramente los dedos por su mandíbula puede ser muy sensual. Imagina que te inclinas para besarla y tu mano recorre suavemente su mandíbula. Este roce es íntimo y puede crear mucha expectación. Es un gesto romántico que demuestra afecto y deseo. La mandíbula es una zona prominente y sensible, por lo que es un punto ideal para crear una sensación de proximidad. Tus caricias pueden transmitir tu interés y crear una conexión más profunda. Es una forma sutil pero poderosa de demostrar tu afecto. La próxima vez que estéis juntos, prueba a tocarle suavemente la mandíbula. 18. Tocando su esternón. Tocar ligeramente su esternón puede ser profundamente sugerente. Imagínate un momento íntimo y tu mano descansando suavemente sobre su pecho. Este toque es íntimo y puede aumentar la excitación, mostrando tu profunda conexión e interés. El esternón está cerca del corazón, por lo que es un lugar muy emocional e íntimo para tocar. El contacto aquí puede crear una sensación de calidez y conexión, y generar expectación y excitación. Es un movimiento atrevido que puede llevar tu intimidad al siguiente nivel. Así que, cuando sea el momento adecuado, prueba a tocarle suavemente el esternón y verás cómo reacciona. Es una forma de transmitir un profundo afecto y deseo. Y ahí lo tienen, chicos. Los puntos de contacto secretos que pueden marcar la diferencia en tus encuentros románticos. ¿Y ahora qué? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla. Gracias por ver este vídeo. Por favor, dale a, me gusta, comenta y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!